Bueno, aquí están los primeros 10 picks de Palillito Santiago en la primera ronda del draft de las Grandes Ligas, que comienza ya mismito. El primer pick que le toca al equipo de Detroit lo es el primera base de la Universidad de Arizona, Spencer Torkelson. Sabemos que un primera base casi nunca se ve que sea un pick bien alto, especialmente que sea el primero escogido del draft, pero este tiene tres cosas que le encantan a los escuchas del nuevo béisbol. El Exit Vilo es por las nubes, un tremendo launch angle y es bien, pero que bien disciplinado en la caja de bateo. Así que su OVP está bien alto, tiene fuerza, batea para promedio. El equipo de Detroit no puede dejar pasar a Spencer. El segundo pick que le toca al equipo de los Orioles de Baltimore en la primera ronda lo es el infielder, outfielder Austin Martin. Talento por las nubes, un potencial de película bien atlético que este muchacho es lo que llaman los americanos un pure hitter. Esto no se puede dejar pasar con todo y eso que esta organización de los Orioles de Baltimore ha estado buscando jugadores más baratos que este. Pero este, señores, si usted lo deja pasar, se va a arrepentir, especialmente la organización de los Orioles de Baltimore. Para mí va a ser un outfiel en las grandes ligas, pero mire, va a ser un All-Star. El tercer pick que le toca al equipo de los Miami Marlins en la primera ronda lo es el lanzador Asa Lacy. El zurdo que los Marlins llevan un tiempo ya detrás de él, es el que ellos quieren. Creo que va a estar disponible ahí en ese tercer pick. 224 ponches en solo 152 entradas que lanzó en tres años en la Universidad de Texas A&M. 2.07 de efectividad. Su mecánica un poquito ify para algunos escucha, pero el equipo de los Marlins están bien confiados de que lo pueden arreglar y trabajarlo muy bien. Asa Lacy, el mejor lanzador para ellos. El cuarto pick que le toca al equipo de los Reales de Kansas City en la primera ronda lo es el outfielder Zach Vink de Escuela Superior. Pero, señores, 6-4. Un tremendo swing, como ustedes pueden ver ahí. Lo comparan con Corey Bellinger, un batspeed increíble de los mejores en Escuela Superior. Un outfielder más o menos. Así que no va a ser centro-field como está esperando algunos escucha. Para mí va a ser un left field o un right field. Pero el mejor jugador de colegio disponible. No creo que lo dejen pasar el equipo de los Reales de Kansas City. El quinto pick que le toca a los azulejos de Toronto en la primera ronda lo es. Para mí, el infielder Nick González. Jugó en la Universidad de New Mexico State. No se enfrentó a la mejor competencia de colegio. Pero fue a la Cape Corley donde van todos los prospectos que están en colegio. Mire, y fue el jugador más valioso. No tiene una velocidad increíble. Buena defensa. Buen bateador. Creo que va a batear con fuerza eventualmente 15-20 cuadrangulares por temporada. 3-99 su promedio en New Mexico State en su carrera. Mire, para mí, Nick González es el jugador que este equipo de los azulejos de Toronto no deberían dejar de pasar. Ellos yo sé que tienen ya a Bobby Che, Junito Gurriel. Pero como quiera, creo que este infielder no lo deben dejar pasar. El sexto pick que le toca a los marineros del Seattle en la primera ronda lo es. El lanzador, Emerson Hancock. Señores, no le fue muy bien al final de la temporada del año pasado en colegio. Estuvo un poquito lastimado. Cuando regresó fue bastante inconsistente. Este año, el tiempito que pudo lanzar antes de la pandemia, no le fue tan bien. Pero como quiera, su resta todavía está en 98-100 millas por hora. Buena curva. Buen cambio de velocidad. Bien probado ya en colegio. Su mecánica no es mala. Este equipo de Seattle le encantan estos lanzadores. Ya colegiales que se ven listos para las grandes ligas. No creo que Seattle dejes pasar a Emerson Hancock. El séptimo pick que le toca a los piratas de Pittsburgh en la primera ronda lo es. El receptor Patrick Bailey. El equipo de los piratas de Pittsburgh necesitan un catcher ya en su organización. Este debe ser el individuo. Es el mejor catcher que hay en el draft ahora mismo. Batea las dos manos. Tiene fuerza. Batea bloquea muy bien. Tira muy bien. Los piratas no deben dejar pasar a Patrick Bailey. El octavo pick que le toca a los padres de San Diego en la primera ronda lo es. El outfielder Austin Hendrick. Yo sé, señores, que es de escuela superior, pero tiene una fuerza increíble. Lo comparan con Bryce Harper. Es un outfield bastante bueno. Corre muy bien. Es atlético y también tiene un buen brazo. Se va a ponchar definitivamente. Pero la fuerza y todo el potencial que tiene este muchacho y de escuela superior le cae perfecto a este equipo de los padres de San Diego que le gusta esta clase de pelotero. El noveno pick que le toca a los Rockies de Colorado en la primera ronda lo es. El outfielder Heston Kirsta juega bien duro, es fajón, se va a ponchar, pero es tremendo bateador. Bateó muy bien en colegio, tiene fuerza, es atlético y este equipo de Colorado, usted sabe que va a seguir drafteando jugadores ofensivos porque los lanzadores, especialmente los que están en este draft, son lanzadores que su staff no le va a trabajar muy bien posiblemente. En Colorado, Heston Kirsta no lo va a dejar pasar Colorado. El décimo pick que le toca a Los Ángeles de California en el primer round lo es el lanzador Max Meyer. El equipo de California, señores, tiene que conseguir un lanzador, tiene que conseguir ese Mike Trout, pero Mike Trout en la loma que pueda ayudarlo. Su resta está entre 94 y 97 millas por hora, tremenda mecánica. La gente le preocupa un poco, es que solamente 6 pies, 185 libras, solamente hizo 15 salidas en Minnesota, pero como quiera, lo que enseñó en universidad es el mejor slider que hay, el mejor stop, buena mecánica y tira mucho strike. Este equipo de California no puede dejar pasar este regalo de Max Meyer. Este equipo de California no puede dejar pasar este regalo de Max Meyer.